Nada más y nada menos de una aprobación directamente de Ciudad Nicolás Romero Un estreno aquí, aquí en Santa Clara de Juárez Él es el grupo, los chicos, el me ve, un supergrupo que bueno Me viene subiendo como la espuma, nada más y nada menos en todo lo que es el Estado de México Y que mejor regalártelo, nada más y nada menos, hoy en este bonito programa Santa Clara de Juárez Tema nuevo Sí señor Llegó la Fuerza JC Organización Fuerza S El sonido y ilusión colombiano Estos son los chicos siempre La música de Nicolás Romero Tema de estreno Tema nuevo Cumbia Cumbia Tema de estreno Tema de estreno Tema de estreno Gracias por ver el video.